¡Suscríbete! Bueno, arquitecta, Soriano, así que ahora literalmente estoy a sus órdenes porque usted es la que manda. ¿Por qué dices eso? ¿Cómo que por qué? Yo voy a volver al proyecto, pero tu padre sigue siendo el socio mayoritario. Bueno, es cierto. Además, como soy su representante, yo creo que te puedo pedir lo que sea. Y me voy a vengar de todo lo que me hiciste esas noches que me tuve que desvelar para estudiar tu materia. ¿Qué te pasa? Tampoco era para tanto, ¿eh? Ah, ¿no era para tanto? ¿Qué, no te acuerdas de la cantidad de trabajo que me pedías? ¿O a poco, a poco te acuerdas de que casi tú el salón llevaba todos los dedos llenos de curitas? Porque el día que te teníamos que entregar las maquetas, las pegábamos con sangre, te lo juro. No, 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 no. Mira, yo daba las especificaciones de lo que quería al principio del semestre y después, la última semana para variar, para variar, ustedes se ponían a trabajar en el último momento. Así es que no me vengas con eso. Bueno, eso es cierto. Ah, ahí está. Bueno, de algo les habrá servido que yo haya sido tan exigente, ¿no? ¿Sabes qué? La mayoría de mis alumnos montaron sus propios despachos o trabajan en empresas muy importantes. Sí, le debemos mucho, profesor Urián. Ajá. ¿Sabes? Hacía mucho tiempo que no me llamabas profesor. Bueno, Octavio, Clementito tiene hambre. Estoy feliz y ¿sabes por qué? Porque vamos a trabajar juntos otra vez. Sí, así parece. Bueno, ¿a qué hora nos vemos? Porque hay que empezar cuanto antes, ¿eh? ¿Nos vemos mañana temprano? No, temprano no puedo. Tengo que estar aquí en la casa para la reconstrucción del criollo. ¿La reconstrucción? Sí, nos citaron a todos. No nos podemos mover de la casa hasta que se haga la dichosa reconstrucción. Trasladar a Karina. Ay, espero llegar a tiempo a darle un beso al papá más guapo del mundo. ¿Cómo están mis hijitas bellas? Mis amazonas. Creo que va a llegar el teniente Ibarra. Digo que temprano. Ya quiero que esto termine. Yo también. Estoy muy preocupada por mi nana. Yo creo que es inocente. Ay, yo no sé ni qué pensar. Pues si el teniente Ibarra quiere hacer la reconstrucción de los hechos es porque no debe de estar muy segura de la culpabilidad de nana Paz. A mí me parece que Paz echó la culpa para dejarte a ti en libertad. Sí. Sí, yo también lo he pensado muchas veces. Señorita Isabela, la llaman a usted. Es del hospital. Dicen que la señora Karina se escapó. La noche se fue. Cuando hicieron cambio de turno de las enfermeras, Karina ya no estaba. ¿Pero dónde se pudo ir? No lo sé. No sé. La doctora dice que todavía estaba muy delicada. Como que alguien la tuvo que haber ayudado, ¿no? Sí. Yo siempre he sospechado que esa mujer tiene un cómplice. ¿Y de quién sospechas? No tengo la menor idea, Diana. Deberíamos avisar a las autoridades para que empiecen a buscarla. Mira, ella se encargará de eso en el hospital. No te preocupes. No, es que esto es increíble. Esa mujer de verdad no tiene límites. Ay, ojalá que sea el teniente Ibarra. Buenos días. Zulema, ¿tú aquí? Sí, vine porque me citó el teniente Ibarra. Me dijo que no podía faltar. Todavía no ha llegado, lo estamos esperando. De hecho, pensábamos que era él. Por cierto, Zulema, no sé si estás enterada, pero Karina huyó del hospital. Nadie sabe dónde puede estar ni quién la ayudó a salir. ¿Se escapó? Sí. ¿Tú sabes algo de ella? No, no sé nada. Buenos días. ¿También a ti te citaron? ¿No escuchaste al teniente? Tú estabas ayer cuando me citó, ¿no? Entonces tú también eres sospechosa. Por algo me citaron. Oye, Karina huyó del hospital. Precisamente estábamos comentando con Zulema que alguien tuvo que haberle ayudado a escapar. Yo tuve un novio al que le dio un derrame igualito al que le dio a su papá. Quedó paralítico, pero no se achicopaló por eso. Tiene muy buen ánimo. Con permiso, les traigo unos cafecitos. Gracias, Chofi. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Vaya, qué bueno que estén todos ustedes reunidos. ¿Cómo está, señor Fábregas? Teniente. Sabe, su apellido no es muy común. No, no, no lo es. ¿Señorita Contreras? Sí. Solo falta el licenciado Landetta. Aquí estoy, teniente. Con el debido respeto y como abogado de la familia Soriano, le manifiesto mi inconformidad de reconstruir el crimen en ausencia del señor Clemente Soriano. Licenciado Landetta, por el bien de la investigación, le agradecería que colabore. Porque si no, voy a pensar que trata de ocultar algo. Y no quisiera agregarlo a mi lista de sospechosos. Me está amenazando. No, de ninguna manera. Pero supongo que usted, como los demás afectados, quieren que estas averiguaciones terminen lo más rápido posible, ¿no? Bien. Prosigamos. Primero, vamos a reconstruir los hechos. Según la declaración de la señora Guzmán, como verán, todas las hojas están debidamente firmadas por la señora Paz Guzmán. Nosotros queremos colaborar con ustedes, pero también queremos que termine esto lo antes posible. Está bien. Usted, señorita, acompáñenos arriba. Los demás espérenos aquí. Les recomiendo que repitan exactamente lo que dijeron en su primera declaración. Si es posible, palabra por palabra. ¿Y eso por qué? Porque en estos casos cualquier contradicción puede resultar muy grave. Chofi, luego recoges eso. Gracias. Continúe, licenciado. Gracias. Bueno, tienen que ser muy, pero muy cuidadosas. Cualquier error puede complicarlo todo. ¿Y qué sentido tiene una reconstrucción como esta? Bueno, pueden ser dos posibilidades. Una, que el teniente quiera confirmar los elementos que tiene y cerciorarse de la culpabilidad de la señora Guzmán. ¿Y la otra posibilidad? Que sospeche de otra persona. Entonces yo salí inmediatamente. ¿Y no vio a nadie en el pasillo? No, señor, no vio a nadie. ¿Y qué hizo después? Fui directamente a la recámara de mi padre. ¿Por qué? Porque evidentemente de ahí venían los disparos. Ya me dijo que cuando salió a este pasillo no vio a nadie. Ahora le pregunto, ¿no oyó cerrarse alguna puerta o algo así? No, teniente. No hay nada después de los disparos. Y mientras ella salía al pasillo, usted estaba bajando las escaleras, ¿no es así? Sí, así es. ¿Y las muchachas? Allá arriba haciendo la reconstrucción. Bueno, ¿y nosotros? Diego, ¿cuándo nos van a llamar a nosotros? Entonces después de dejar a mi hijo en su cuna, salí de la recámara y me fui corriendo al cuarto de mi papá. ¿Y cuando llegó ahí ya estaba su hermana Isabela? Sí, teniente. ¿Y en el trayecto de su recámara, la recámara de su padre, no vio a nadie en el pasillo? No, teniente. ¿Tampoco oyó alguna puerta que se cerrara? No. ¿No sintió pasos de alguien bajando por la escalera de servicio? No, teniente, no escuché nada más. Bueno. Ahora vamos con su cuartada, señorita Carolina. ¿Perdón? Cuéntenos su versión de los hechos. ¿Y cuando entré, mis hermanas ya estaban aquí? Pues según mis cálculos, se demoró usted demasiado tiempo. Bueno, ese fue el tiempo que me tardó en reaccionar. A ver, teniente, díganos, por favor, ¿hasta dónde pretende llegar con todo esto? Calme, calme sus nervios, señorita Isabela. Espérenme aquí. Voy a hablar con la señorita Contreras. Espérenme aquí.